Música Pájale, amigo mío, grande, como es mi momento Quiero pedirte un favor Sobre las alas del viento Dejándome que el mundo se asegura mis pensamientos Y así dejaremos claro Lo que digo y lo que siento Es un rito de esperanza, alegría y razonamiento Por eso mi pajarillo tomaremos un asiento En la ruta del cariño, amor y conocimiento Y llevaremos destino por todos los campamentos Por la ciudad de mi pueblo, se meten en el viento Luchando por la paz, llegaremos a un encuentro En la unión está a la fuerza, lo digo y no me arrepiento Es cuando dicen rey, de verdad que no les miento Vamos a la integración, no dispuéramos atentos Cambiaremos la tristeza que no soy el lamento Vamos a brindar apoyo, vamos a brindar sustento A los niños de la calle que se mantienen al viento Con la discriminación, de hecho violento Y así seguiremos todos rumbo al entendimiento Seguimos mis pajarillos, ya yo veo su crecimiento Que entre las puertas del arma, eres un voto violento Yo me dispuse a montar, ya va por todo el tratamiento Así viajaremos todos por lo largo de este evento Quiero que con su permiso saquemos el armamento Para destruir el odio, que ha traído sufrimiento Con las balas del cariño, traeremos abatimiento Para que el rey de la luz, dándole un acto nacimiento El amor y la amistad, ya nuestro tratamiento Recuperarse nuestros ojos, llegar nuevo a nacimiento El abrazo fraterno, cada día más de un momento La sonrisa de Dios, destruye los aportentos Por eso a mi Dios, tantito, prejuva en este momento Requiremos del trabajo, en un conjunto fundamento Un grito de libertad, a la tarde vamos a brindar Porque en mi palabra es el mandalo, crezco a los cuatro vientos Escúchalo mi gente